¡Wow, señores! Es increíble cómo el universo está lleno de secretos y de misterios por descubrir. Lo que se ha descubierto científicamente hablando no es ni siquiera la mínima parte de todo lo que falta por conocer en el universo. Mientras más se profundizan las observaciones, más cosas increíbles e inexplicables descubren los científicos. Esa imagen que estamos viendo ahí ha sido denominada por sus descubridores como la mano de Dios. Pero su nombre real en el ámbito académico es glóbulo cometario, que es una subclase de los glóbulos de Cux. Son unas nubes de gas ionizado, bastante calientes, rodeadas de un polvo cósmico que le dan una apariencia nebulosa y difícil de observar. Se ha podido observar esta imagen así, con esta calidad que estamos viendo, gracias a una cámara con un filtro de hidrógeno alfa. Esta cámara es especial para observar energía oscura, según ha informado la NASA. Esta energía oscura, a simple vista, o con un artefacto que no esté construido con elementos específicos, pasa desapercibida. No es fácil de captar. Estas imágenes empezaron a captarse en 1976 en el observatorio de la NASA en Australia. Pero ha sido hasta ahora que se ha podido ver con esa nitidez. Esa imagen está a 1300 años luz en la constelación de Pupis. Y se dice que estas nubes de gas ionizado, bastante calientes, rodeadas de ese polvo cósmico, empiezan a descomponerse debido a un bombardeo de estrellas que emiten unas radiaciones. Y entonces por eso se da ese fenómeno, esa interacción de energías que a ciencia cierta los mismos científicos no pueden dar una explicación exacta de por qué se forma ese acontecimiento, esas imágenes y esos desprendimientos de materiales que tienen una apariencia semejante a la de los cometas. Por eso le llaman glóbulos cometarios. Sin embargo, en cuanto a fenómeno del universo, no tienen una relación directa ni nada que ver. Son dos cosas muy diferentes, los cometas y los glóbulos cometarios. Se dice que ese glóbulo cometario pudo empezar a formarse debido a la explosión de una supernova, o sea, de una estrella gigante, hace un millón de años. Y ese glóbulo cometario, llamado también la mano de Dios, se observó desde el observatorio Cerro Tololo en Chile. O sea, que esa imagen se vio, se captó desde un observatorio aquí en América Latina. Por más explicaciones científicas que uno dé, por más términos académicos que se utilicen, todos se concluyen que son acontecimientos que hasta para la ciencia constituyen un misterio. Porque, a pesar de los conocimientos y descubrimientos y estudios que han aplicado para observar estas imágenes, estos fenómenos, todavía hay muchas cosas que no están claras para los mismos científicos. Y por eso ellos apelan a nombres como, por ejemplo, el de la mano de Dios, para darle una denominación y un significado hasta misterioso a estos acontecimientos que ellos mismos no saben a ciencia cierta de qué se trata. Tienen aproximaciones, tienen estudios científicos, tienen conocimientos, pero hay debates entre ellos de qué realmente es lo que produce estos fenómenos. Se dice que hay alrededor de 31 glóbulos cometarios en nuestra galaxia o en esa constelación donde apareció ese glóbulo cometario. Y esos glóbulos forman diferentes imágenes, diferentes desprendimientos debido a esa interacción de radiaciones, de bombardeos, de estrellas. Y las estrellas, a su vez, se alimentan de los desprendimientos de esas materias, de esas nubes iónicas. Algo increíble como el universo se mueve, se manifiesta, esa interacción entre estrellas, entre glóbulos cometarios, entre nubes cósmicas calientes, con vapores. Es algo mágico, maravilloso, increíble que hasta los científicos se asombran. Cuando ustedes ven que hasta los mismos científicos se asombran y se deleitan y no saben explicar de manera puntual todo esto, ahí nos damos cuenta de lo grande que es el universo y de lo increíble que son estas energías. Algo fuera de serie. ¡Wow!